Música Tenemos que, como te voy a decir, hacer las cosas bien esta semana Para sumar los nueve puntos que hay en juego para que nos alcance a llegar al cupo ¿Por dónde pasa esto Luis? Existe tal vez por ahí desesperación en los jugadores No salen bien las cosas y los jugadores comienzan a desesperarse Creo que hemos creado mucha opción de gol Creo que hemos creado mucha opción de gol El último partido contra el Belén Guayaquil tuvimos para marcar el primer gol de nosotros Para tener tranquilidad, lastimosamente creo que hemos carecido por eso De falta de gol y bueno, y ahí a nosotros nos llegan una vez y nos convierten Creo que también pasa por eso también, que creamos mucha opción y nos convertimos Y a nosotros nos convierten en la primera que tenemos Pero en sí, el grupo, ¿cómo está Luis? En la interna mismo día del grupo No, en la interna está como todo Estamos mal porque no logramos el objetivo que queríamos Que era en enero ganar la primera etapa en junio Y bueno, después como no se pudo ganar en junio Peleamos con la segunda etapa, tampoco se pudo Y bueno, estamos acá ahora esperando que suma esos nueve puntos para sumar el cupo Y bueno, vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video